Y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes de Pamplona es la estrategia que inició la Policía Nacional y las instituciones educativas de esa ciudad. Pues mediante charlas se está advirtiendo por parte de especialistas en el tema a los diferentes jóvenes y a la comunidad en general, donde les indican a los estudiantes sobre los riesgos del consumo y además se les da información sobre el Código Nacional de Policía. Obelizio Maraniño, usted nos tiene la ampliación de esta información. Adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, esta estrategia inició a aplicarse en la ciudad de Pamplona en las instituciones educativas para prevenir a los adolescentes, a los jóvenes que están estudiando de estar en contacto con la sustancia psicoactiva. La actividad se ha hecho de manera conjunta entre educadores y la policía. Ya que es un problema que es latente acá en Pamplona y pues queremos como incentivar a los muchachos a la buena vida, a esa vida sin vicios, sin cuestiones que lo llevan a un futuro que lógicamente sabemos que no es nada grato para ellos. Estos uniformados están capacitados para dar charlas en prevención de sustancias psicoactivas y además dicen los educadores que sirve porque ayudan a construir el proyecto de vida de estos jóvenes, especialmente aquí en la ciudad Mitrada. A guiar en el proceso del proyecto de vida para estos chicos, ya que en un futuro cercano van a tener sus propias carreras universitarias o van a tomar su rumbo a un buen proyecto de vida y sabemos que las drogas no van a llevar a un buen proyecto de vida, o sea, lo van a llevar a ser una mala persona, a la degradación del ser humano literalmente. Pues esta iniciativa se va a seguir replicando en otros colegios de Pamplona, pues la policía está haciendo también un control al microtráfico de estupefacientes y también haciendo la prevención. Me despido con esta información y les doy paso a ustedes en el centro de estudios.